Tengo que confesarte que quiero algo contigo Nena yo quiero ser más que tu amigo Prometo que nadie se va a enterar Que solo conmigo tu vas a estar Sexo bajo la luna, pero es que nadie se entera Como truva ninguna, me gusta como me modela Sexo bajo la luna, pero es que nadie se entera Como truva ninguna, me gusta como me modela Mami sin censura, hagámoslo en la oscura Please no te limites y vamos a ser travesuras De sexo estás enferma, yo soy tu cura Tengo la inyección, quita temperatura Si tú quieres acción, tú solo dime adónde Soy el que te complace cuando a ti no te responde Tú eres brillar y yo soy tu hombre Me eriza la piel cuando gritas mi nombre Tengo que confesarte que quiero algo contigo Nena yo quiero ser más que tu amigo Prometo que nadie se va a enterar Que solo conmigo tu vas a estar Sexo bajo la luna, pero es que nadie se entera Como truva ninguna, me gusta como me modela Sexo bajo la luna, pero es que nadie se entera Como truva ninguna, me gusta como me modela La calentura sube, se empieza a excitar Tendremos una noche super fenomenal Tu mirada tiene algo que me pone a delirar Déjame llevarte a un hogar especial Yo contigo quiero beber Te verás con la cabeza perder Me formó a mí, mi enemiguita Dale, dale, maí, quítate la rutita Yeah, lo que yo quiero es Sexo bajo la luna, pero es que nadie se entera Como truva ninguna, me gusta como me modela Sexo bajo la luna, pero es que nadie se entera Como truva ninguna, me gusta como me modela Sexo bajo la luna, pero es que nadie se entera Como truva ninguna, me gusta como me modela Jacky durante, it's I'm a lion Ya tú sabes quiénes son, musicalitos son Ya tú sabes cómo es Ya tú sabes cómo es Y ya tú sabes cómo es Que nadie se entera Que nadie se entera Que nadie se entera Que nadie se entera Gracias.